Soy mensajero y ando en el mar, donde violenta contra mi barca las olas da. Y el Dios del cielo, bajo su amparo, me ha de llevar, con su licencia, este poder su mensaje da. Diría al llegar, diría al llegar, que estén alertas, que una sentencia cercana está. Y llorará, y llorará, aquellos hombres que no cesaron de hacer el mal. La grande furia del rey vendrá, cuando ni estrella, ni sol, ni luna verán brillar. Y entre tinieblas, todas las tribus lamentarán. Que horrible pena, que ni la muerte podrán hallar. Diría al llegar, diría al llegar, que estén alertas, que una sentencia cercana está. Y llorará, y llorará, aquellos hombres que no cesaron de hacer el mal. Que importan, hijos del rey que en la tierra están. Canten alegre, porque hasta el cielo las notas dan. Y no desmayen, por los azotes que el mundo da. Y no desmayen, por los azules que no cesaron de llevar. Que esta es la cruz que todos sus hijos deben llevar. Y no desmayen, por los azules que no cesaron de hacer el mal. Diría al llegar, diría al llegar. Diría al llegar, diría al llegar. Diría al llegar, diría al llegar. Que estén alerta, que una sentencia cercana está. Y llorará, y llorará Aquellos hombres que no cesaron de hacer el mal Dios le bendiga, estimados hermanos En esta noche quiero saludar a toda la iglesia Pentecostal Unida de Colombia A todos los hermanos que nos escuchan a través de estas redes Darles un saludo especial a toda la iglesia en general A los hermanos que alcanzan a escuchar estos Por estos medios, estos mensajes Yo creo que hermanos, estamos viviendo Ya las últimas horas Los últimos días La Biblia es muy clara La palabra de Dios nunca volverá a él vacía Él lo dijo en su palabra que Cuando oyeremos rumores de guerra Pestes Hambres Saber que está cerca a su venida Señales antes del fin Y quiero decirle a todos los hermanos Que nos unamos Así como El gobierno se une Con otros países Y buscan medidas Para Ayudarse unos a otros Y tratar de Detener este virus Que está atacando a los colombianos Y a muchas Personas A nivel internacional Yo quiero invitar a toda la iglesia También A los músicos Mis amigos Mis hermanos Compañeros Que nos unamos En un clamor a Dios También De oración Y que Podamos unirnos Y aprovechar La oportunidad Para predicar el Evangelio A todo aquel que se atraviese en el camino Hermanos Yo creo que es hora De que el pueblo Se humille ante Dios Porque hoy en día Hay mucha facilidad Para uno Distraerse Hay muchos medios También Uno ve Que en muchas partes De Colombia De la iglesia Hay un descuido Espiritual Hay mucha Podríamos decir Nos entretenemos Fácilmente Por medio de De los celulares De las películas Muchos medios Y poca oración Hay en la iglesia Del Señor Poco hay uno Y yo creo que si Dios Está permitiendo esto Es que está tocando Y está sacudiendo Al mundo entero Para que Aprovechemos Hablarle a los amigos De que Jesucristo Viene a levantar Una iglesia santa Pura Que está aquí en la tierra Y a la vez Nosotros también Nos preguntemos Si estamos preparados Para irnos con el Señor Y si no Busquemos la oportunidad De consagrarnos al Señor Porque yo creo Que esto está cerca Su venida Está a las puertas Dios viene hablando De muchas maneras Dice la Biblia De muchas maneras Nadie puede decir A mi Dios No me ha hablado Porque estamos Escuchando La palabra de Dios Cada ocho días Donde vamos Eventos Es la venida Del Señor La venida Del Señor Está cerca Jesucristo Jesucristo está Preparando Su iglesia Y le está Dando oportunidad Para que nos consagremos Yo me meto ahí En eso Yo también necesito Del Señor Pero vamos a unirnos Hermanos Y a decirle al Señor Que si no estamos Preparados Que nos ayude Y que derrame Espíritu de adoración Y de búsqueda A Él Y que nos pongamos De acuerdo A ver que nos hace falta Si debemos dinero Hay que pagar Si no le hablamos A un hermano Hay que buscar El diálogo Pero debemos estar A cuentas Con el Señor Que no nos impida Nada para irnos Con el Señor Porque yo pienso Que esto está muy cerca Entonces Mi mensaje En esta hora Hermanos Que nos escuchan Es Consagremos Nuestras vidas A Dios Pongámonos A cuenta Y tengamos Confianza En Él Tengamos Confianza En el Señor Que nosotros La Biblia dice Los míos Nadie Me los arrebatará De mi mano Ni plaga Tocará Tu morada Hay que poner En práctica La palabra del Señor Señor tiene promesas Para su pueblo Tenemos ejemplos En la Biblia Mientras que En Egipto Cuando el pueblo Salió Y hubieron Todas esas epidemias Esas plagas Que atacaron La iglesia El pueblo de Dios Tenía tranquilidad Así que vamos A confiar En el Señor Yo sé Que hay que Acudir Y atender A todas Las recomendaciones Que nos han dado La iglesia Y el gobierno Pero vamos A creerle Al Señor Y a poner Esa fe Y esa confianza En el Señor Jesucristo El Señor El Señor dice Sin mí Nada podéis hacer Y estemos a cuenta Si en algo Le hemos fallado Al Señor Vamos a decirle Al Señor En qué le estamos fallando Y pongámonos A cuenta Con el Señor Hermano La iglesia El Señor Está cerca A levantar A levantar A levantar Su pueblo Pero vendrán Muchas cosas Aún peores Pero el pueblo De Dios Debe estar unido En oración Confiando en Él Porque tenemos Promesas de Dios Dios protege A su iglesia Esta iglesia Es del Señor Y siempre La ha sacado Adelante En medio De las dificultades Y vamos A acatar A las órdenes A todas Las recomendaciones Pero no dejemos De clamar A Dios Y unirnos En oración En matutinos Hermanos Para adelante En el nombre De Jesucristo Porque debemos Unirnos Un pueblo unido En el Señor Jamás será vencido Porque Dios Está ahí Con nosotros La Biblia dice Torre fuerte Es el nombre De Jehová A él correrá El justo Y será levantado Así que tenemos Promesas de Dios Confiemos en Él Hermanos Músicos Ministros Pastores Iglesia en general Unámonos A buscar de Dios Y palante En el nombre De Jesucristo Ni plaga Tocará tu morada Hay que confiar En el Señor Él es el que tiene La primera Y la última palabra Así que con Dios No se discute A él se le obedece Y palante En el nombre De Jesús Dios le bendiga Un abrazo En el nombre De Jesús